5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, hey, 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 contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 high five, todos aquí nos divertiremos, high five. Hay un lugar, un lugar donde podemos ir, una tierra mágica, vamos juntos hacia allí, sueño, sueño y hasta realidad. Si lo crees, ya verás, en tu vida cambiarás. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, haz tu sueño y realidad, la magia en ti estará. Ven aquí, ven aquí, junto a mí verás. Un castillo en las nubes y caballos que volando suben. La magia está en el aire y tú la puedes ver. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, haz tu sueño y realidad, la magia en ti estará. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, haz tu sueño y realidad, la magia en ti estará. Abra cadabra, abra cadabra. Abra cadabra, 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 haz tu sueño y realidad, la magia en ti estará. ¡Un duenducical! ¿Están listos para ensañar? ¡Sí! Esta historia es de la vacación de los duendes del lugar. Desde el bosque hasta el mar, nadie los podrá encontrar. Una mágica aventura, diversión y mil locuras. Luego al bosque regresar, a volver a comenzar. Duendes, viajeros, duendes, viajeros, de vacaciones muy lejos. No estamos en el bosque, sino en la playa contentos. ¡Muy bien, duendes! ¡Ahora la escena de la fiesta! ¡A cambiar! Una fiesta y una canción, una duende de vacación. Una noche especial, perfecta para jugar. Cuando al bosque regresemos, ya nada será igual. De duendes, de duendes, una fiesta sin igual. Vinimos desde el bosque a reírnos y a brindar. ¡Excelente! Ahora falta solamente una escena más. Recuerden que hicimos ya la escena de las vacaciones en la playa. Luego hicimos la escena de la fiesta. Y ahora vamos a hacer la escena más especial de todas. La escena del bosque, nuestro hogar. Ahora viene el solo de cada uno. ¡Todos a sus lugares! ¡Muy bien, duendes! ¡Ahora podrán tomar su descanso! ¡Gracias! Estoy totalmente cansado. Pero ¿saben qué? Fue muy divertido hacer un musical de duendes. ¡Se me acaba de ocurrir una idea para un musical! ¡Lo voy a escribir ahora mismo! ¡Hola! ¡Soy Karola Duende y estoy practicando mis aplausos de duende! ¡Ahora voy a practicar mis pasos de duende! ¡Cruzo las piernas y las levanto muy alto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Duendeando yo estoy! ¡Di-di-di-di-di-di-di-da! ¡No puedo evitar ser yo y duendear! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suficientes tonterías para mí! ¡Sí, ay, 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 ay! ¡Listo! Una marioneta sonriente hecha con un vaso de desechable y con una banda elástica en la cabeza. ¿Ah? ¡Como un resorte! Creo que voy a llamarla señor resortes, 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 señor resortes Por aquí tengo una marioneta ¿Ven? Esta está hecha con una caja de leche Tiene unas piernas largas y cilíndricas Creo que a él lo voy a llamar señor saltos, 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 saltos El señor saltos puede dar saltos muy altos También puede saltar charcos ¿Y qué hay de usted señor resortes? Venga para acá A él le encanta rebotar mientras juega a las escondidas ¿Dónde está el señor resortes? ¡Lo encontré! ¿Dónde está el señor resortes? ¡Aquí está! Dos marionetas con un movimiento muy divertido Pero llegó el momento de probarlas Vamos a ir al teatro de las marionetas Saltarín y resortón Marionetas del ritmo y la diversión Expertas en actuación Como ella seguro no hay dos Saltarín alzando el vuelo Sobre charcos y hasta el cielo Resortón al rebotar Se esconde y vuelve a su lugar Todavía le falta algo ¿Cómo va a terminar esta historia? Ya sé, pueden bailar mientras dan brincos Voy a empezar otra vez con la historia Pero esta vez quiero lucir como una marioneta Aquí vamos Saltarín y resortón Marionetas del ritmo y la diversión Expertas en actuación Como ella seguro no hay dos Saltarín alzando el vuelo Sobre charcos y hasta el cielo Resortón al rebotar Se esconde y vuelve a su lugar Y todo el día jugando están De una forma muy particular Saltarín y resortón Ya la fiesta terminó Bailen, bailen sin parar Salten alto y a descansar Felicitaciones al señor Resortes Y al señor Saltos ¡Ah! A ver, el aplauso del público ¡Muy bien! Y el señor Titiritero También lo hizo excelente ¡Guau, Fina! ¡Qué linda te ves con tu traje de hada! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! Oye, ¿y tú? ¿Por qué estás vestida como una rana púrpura? Bueno, porque tú me lo pediste Dijiste que ibas a contar una historia Que habría una reunión de ranas ¡Dije reunión de hadas! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Brabap! 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 ¡Hola, Fina! Ya me desfrasé para la historia Tal como me lo pediste ¡Ah! ¡Otra rana! ¡Oh, no! ¡Se supone que vendrían como hadas! ¡No, como ranas! Ahora, mi historia no va a funcionar Bueno, Fina Pero podríamos intentarlo igual A ver Está bien Había una vez Una princesa de las hadas Que vivía en una caja ¡Fina! Tú eres una princesa De las hadas Y vives en una caja ¡Eso funciona! Sí, pero ¿Qué hay de la parte que sigue? Un día Ella conoció Un Hada Amarilla Que volaba por los alrededores ¿Ves algún hada amarilla? ¿Ves? ¿Ves? ¡Yo solo veo ranas! Bueno, Fina Tal vez no sea un hada Pero sí soy una rana amarilla No puedo volar por los alrededores, pero sí, puedo saltar alrededor. Bueno, supongo que así puede funcionar. ¿Y cómo sigue el cuento? Ah, ok. Bueno, después de que la princesa de hadas conoció al hada amarilla, digo, digo, a una rana amarilla que saltaba y saltaba y saltaba, conoció al hada púrpura que atrapaba el arco iris. Ah, Fina, tal vez en lugar de ser una hada púrpura que atrapaba el arco iris, puedo ser una rana púrpura que atrapaba insectos de colores. Está bien. ¿Y cómo termina el cuento? Bueno, esa será una sorpresa. Javi, ¿qué te parece si le damos una sorpresita a Fina? Era así una vez y lo que sigue después es algo increíble, lo sé. Porque era así una vez, es el comienzo, verás, de una historia con un feliz final. ¡Tarán! ¡Ahora somos hadas! ¡Ay, Fina, una rana! Soy el hada madrina de Esteficienta y la tengo que ayudar a vestirse para la gran fiesta de esta noche. ¡Ay, sí, ya casi es hora, ya casi es hora! Es tiempo de vestir ya, a buscar las prendas, no sé qué podré encontrar para su cabeza y para sus pies. Tengo que buscar algo que dará a sentir muy bien. Vestir es diversión, perfecta es la ocasión. ¡Algo anda mal! ¡Claro, las zapatillas! Es tiempo de vestirse ya, a buscar las prendas, no sé qué podré encontrar para su cabeza y para sus pies. Tengo que encontrar algo que dará a lucir muy bien. Vestir es diversión, perfecta es la ocasión. ¡Ay, muy bien Esteficienta! Ahora tienes que irte a tu fiesta. ¡Ah, y no pierdas tu zapatilla como la última vez! ¡Adiós! Amo cuidar a este hada y a este duende pequeños en la guardería. ¡Hada y duende pequeños, diversión grande! ¿Qué les parece? Si nos estiramos un poco y así nos preparamos para la hora del cuento. ¡Sí! A estirar el cielo, tocar, con las alas listas para volar, brazos alargados, de lado a lado, como al planear, un círculo ser y luego volver hasta aterrizar. Creo que tengo un poco de sueño, estoy lista para escuchar el cuento. ¡Sí, yo también! Bien, acuéstense y yo les cuento el cuento. ¿Alguno de ustedes hizo mu? No. Estoy segura de que escuché un mu. ¡Qué raro! Ahora, volviendo al cuento. Había una vez un hada y un duende pequeños. ¡Y una vaca voladora por el cielo volando! ¡Tal vez este punto es el sol sobre la luna! Yo no veo ninguna vaca voladora. Pero supongo que puedo agregar una vaca al cuento, si eso es lo que quieren. Había una vez un hada y un duende pequeños que ya se habían estirado y habían dado una vuelta por todo el cielo sobre una vaca. ¡Y ahora un caballo al lado también! ¡Ve a ver toda una granja encantada allá arriba! Yo no veo ningún caballo al lado. ¿Están haciéndome una broma, pequeños? ¡Se ha ido volando! Creo que ustedes tienen demasiada energía aún. ¿Qué les parece si hacemos más estiramientos? ¿Y podemos cantar nosotros también? ¡Por supuesto! ¡Canten todo lo que quieran! ¡Sí! ¡Vamos! A estirar el cielo al tocar Con las alas listas para volar Brazos alargados de lado a lado Como al planear Un circo va a ser y luego volver Hasta aterrizar ¡Sí! Bien Entonces Había una vez Un hada y un duende pequeños Que dieron paseo a una vaca voladora Persiguiendo a un caballo al lado Y se estiraron tanto, tanto, tanto que Se durmieron Y colorín colorado Este cuento se ha terminado ¡Shh! Era un día muy especial en la Tierra de las Hadas En donde a Gus se le cayó su primer diente ¡Mi diente! ¡Mi diente, mi diente! ¡Eso es una Gus, el duende! ¡Se me ha caído mi diente! ¡Ah! ¡Genial! ¡Y es un diente bastante grande! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los dientes de los duendes son grandes y fuertes! En la Tierra de las Hadas En la Tierra de las Hadas, el hada de los dientes es muy importante Por un momento las ves Y por otro momento Ya nos las ves ¡Qué emoción es un día especial! En la Tierra de las Hadas, todos dejan su diente sobre un cojín Dentro del Círculo Mágico Encantado De esa forma, pueden ver la magia del Hada Dejaré mi diente aquí mientras busco mi cojín especial ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? Aquí no está ¡Ah! ¡Ahí estás! Te estuve buscando por todas partes Pícaro Guijarro Sabía que te había dejado por algún lugar Ahora sí, mi nomofón va a sonar correctamente Tengo que tocar todas las melodías Dios ¿Dónde está? Está mi diente Ha desaparecido No Mi diente Gus fue en busca de sus amigas hadas para que lo ayudaran a encontrar su diente perdido ¡Desastre! ¡Desastre! Se perdió mi diente ¡Ay no! ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? No es que dejé mi diente aquí en este hongo y fui a buscar mi cojín especial Y cuando regresé ya no estaba ¡Ay! Vamos a buscarla Debo estar por aquí Hola amigos ¿Qué están haciendo? ¿Por qué el círculo mágico Encantado luce tan bien? ¿Se debe a algo especial? Hola Nico Sí La objeción especial es que Gus perdió su primer diente ¡Ay! ¡Qué bien! Felicitaciones Gus No No solo se le ha caído Sino que se perdió por completo Tenemos que encontrarlo antes de que llegue al lado de los dientes Bueno, si quieren puedo tocar mi melodía para que los pueda ayudar a encontrarlos ¿Sí? Gracias Nico Tú sí que eres un buen amigo Gracias ¡Ay! ¡Qué hermosa melodía! ¿Y ese instrumento es un xilofón? No, es un homofón Tiene, mira, guijarros, piedras ¡Y dientes! ¿Qué? ¡Aunque ese es el diente perdido de Gus! ¡Sí! Lo siento, yo pensé que era una piedrecita que se me había caído de mi nomofón Aquí no ha pasado nada, Nico Todavía estamos a tiempo para recibir al hada de los dientes ¡Vamos a esconderlos! Sí, vamos ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡El hada de los dientes! ¡Se ha ido volando! Gus, ve a revisar si dejó un regalo para ti ¡Un botón de oro! ¡Perfecto para mi chaleco de duendes! Nico, creo que dejó algo para ti también Una piedrecita para mi nomofón ¡Es perfecta! ¡Qué emoción es un día especial! El hada de los dientes llegará Su magia nos hará bailar y cantar Por favor, ven pronto, un diente espera ya De ese modo, el hada de los dientes ayudó a Gus y a Nico mágicamente Ahora, ¿qué les parece si cantamos otra canción? ¿Están listos? ¡Sí! Hay un lugar, un lugar donde podemos ir Una tierra mágica Vamos juntos hacia allí Sueño, sueño y hasta realidad Si tú crees ya verás Y tu vida cambiará Abracadabra, abracadabra Abracadabra, abracadabra 3, 2, 1 Esto es magia Aquí sueño y realidad La magia en ti estará Ven aquí, ven aquí Junto a mí verás Un castillo en las nubes Y caballos que volando suben La magia está en el aire Tú la puedes ver Visto, círculo en el cielo Que este hechizo tenga vuelo Abracadabra, abracadabra 3, 2, 1 Esto es magia Aquí sueño y realidad La magia en ti estará Siempre hay un poco de magia En cada uno La magia está en ti Un deseo así Abracadabra, abracadabra 3, 2, 1 Esto es magia Aquí sueño y realidad La magia en ti estará Abracadabra, abracadabra Abracadabra ¡Aracadabra! CC por Antarctica Films Argentina